La Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Río Barde inició el operativo Guadalupe Reyes con el objetivo de crear un entorno favorable y de desarrollo social en la ciudad y sus alrededores, que busca garantizar el orden público y la seguridad en las festividades decembrinas, en permanente coordinación con las diversas corporaciones policiales involucradas para un diciembre seguro, por lo cual la Dirección de Seguridad implementará los siguientes operativos. Operativo Paisano 2023, que inició el 1 de diciembre y concluye el día 15 de enero del 2024, el cual busca brindar seguridad y dar información, desplegando personal y patrullas en puntos estratégicos de mayor afluencia de paisanos. El Operativo Guadalupano, con el cual inician con más fuerzas las celebraciones navideñas del día 11 al día 12 de diciembre, fecha en que se conmemora la Virgen de Guadalupe, con la finalidad de brindar seguridad y protección a los feligreses, que acuden a las peregrinaciones en los distintos cultos religiosos. El Operativo Cuetón, el cual se implementa el fin de año del 2023 a inicio del 2024, en el cual se incrementará la vigilancia en los comercios en los que exista la venta de pólvora con previo permiso. Dicho operativo se trabaja en coordinación con el Departamento de Protección Civil Municipal, para prevenir accidentes por el mal manejo de los explosivos, exhortando a la población a usar con responsabilidad la pirotecnia. El Operativo Navidad Fin de Año, que se reforzará a los días 24 de diciembre y 31, fechas en las que se conmemora la Nochebuena y Año Nuevo, con la finalidad de brindar seguridad y protección a las personas que acuden a realizar sus compras al centro de la ciudad. Finalmente, el Operativo Reyes, el cual busca brindar un ambiente de seguridad y protección para las personas que acuden a realizar la compra de juguetes, con una vigilancia especial en las zonas comerciales por la afluencia de personas y con ello prevenir hechos delictivos. De ahí que el conjunto de cada operativo se realiza el Operativo Guadalupe Reyes. La Dirección de Seguridad Pública de Río Verde exhortó a la población a tomar medidas preventivas durante las festividades decembrinas, de igual forma denunciar cualquier hecho de inseguridad. Para Noticieros CableRB, Ana Ramos.